¿Qué es Alan Navarro? 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 Pues realmente creo que el hecho de que a mí la música me salvara, creo que desde que soy niño la música me hizo sentir muchas emociones, la música pues me llevó a lugares que nunca imaginé que podía llegar y el día de hoy que puedo dedicarme a esto, estoy muy feliz por poder transmitir mi propio mensaje. ¿Qué es Alan Navarro? Creo que no, creo que eso siempre pasa como de forma pues muy espontánea, o sea sucede en momentos en los que puedo estar en el baño, puedo estar en el coche, puedo estar aquí en este momento, puedo estar en mi cama y creo que eso siempre pasa pues en el momento en el que menos lo esperas, cuando llega la inspiración sucede. ¿Qué es Alan Navarro? Pues es un electropop muy apegado a la música que a mí me gusta escuchar, de alguna forma traté de traer como este sonido anglo o este sonido de Troy C. by Justin Bieber, pero a mi idioma, ya que son mis artistas favoritos y creo que a la gente le puede gustar muchísimo. Que nunca dejas de aprender, que siempre hay que estar pues creciendo, nunca dejar de prepararte y que siempre puedes llegar a ser más de lo que ya eres. Mi principal virtud es que creo que soy muy soñador y que siempre le pongo todo mi corazón a lo que hago y mi defecto quizás es que soy un poco extremista, entonces cuando estoy feliz soy muy feliz, pero el problema es que cuando estoy triste me pongo muy triste. Creo que han sido muchos en la vida, pero creo que siempre hay que enfocarse en lo positivo, o sea, no podría elegir un muy mal momento porque creo que han sido bastantes. Creo que ha sido justo pues crecer como persona, crecer como artista y poder el día de hoy expresar lo que soy a través de mi música. C de 9 significa enseñanza, significa juventud, significa felicidad, significa amor y significa familia. Sí, hay una que me gusta mucho que dice que tu carrera nunca se va a despertar y te va a decir que no te ama, así que nunca la abandones. Al máximo, siempre me gusta estar en contacto con mis seguidores, siempre me gusta estar pendiente de todo lo que me mandan, muchas gracias por todo su amor, espero regresarles un poquito de amor con mi trabajo, con mi música y gracias por siempre estar, por siempre demostrarme pues todo su cariño. El mensaje que tengo para ustedes es que se atrevan a ser quienes son, que no tengan miedo de mostrarse al mundo tal cual, créanme que así se van a rodear justo de las personas que realmente los estiman por ser ustedes mismos. También decirles que los quiero, que les agradezco mucho todo su apoyo y que voy a estar aquí para ustedes pues el tiempo que ustedes me lo permitan. Les mando muchos besos. Síganme en mis redes sociales que son en Instagram Alan Navarro, en Twitter arroba soyalanavarro, en Facebook alanavarro, en TikTok.alanavarro y le mando un saludo a toda la gente de Agencia Access. Gracias por la entrevista, espero verlos pronto. Gracias.